...cumbre la música nacional, espero les guste, les salve y salve. Aplausos ...comente un tapiz, si a Santibuela no puede vivir, si se nos vuelan un ser. ...comente un tapiz, si a Santibuela no puede vivir, si se nos vuelan un ser. Voy a tocar un tema de Charlie García, de Salmi Chagall. ...comente un tapiz, si se nos vuelan un ser. ...comente un tapiz, si a Santibuela no puede vivir, si se nos vuelan un ser. ...comente un tapiz, si a Santibuela no puede vivir, si se nos vuelan un ser. ...comente un tapiz, si a Santibuela no puede vivir, si a Santibuela no puede vivir. Cuídame por eso, cuídame Cuídame por eso 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 Cuídame por eso